Buenas, ¿cómo andan? Pues espero que todos se encuentren súper súper bien. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Airene, pero pueden llamarme Ailu. Y hoy en este video chicos les traigo un videazo que trata básicamente sobre mis decepciones de maquillaje que se han vuelto mis favoritos. Así que obvio, si te interesaría saber cuáles han sido y cuáles han sido los motivos, pues te invito a que continúes viendo. Ok chicos, ahora sí vamos a comenzar. Antes que nada quiero hacer un pequeño paréntesis en el cual les digo. En el canal yo tengo una sección que se llama productos que no volvería a comprar. Que amo esa sección literalmente y a la mayoría de los que están en este canal me han conocido bastantes por ese tipo de videos. La verdad que a mí me encanta la temática de productos que no volvería a comprar porque creo que es una buena manera de informar y también de enterarse de las cosas que tal vez no te gustan o que puede que no te vayan tan bien. Más o menos por los gustos o por cuestiones del momento. Simplemente porque los gustos van cambiando y demás. Pero bueno, la verdad que me parece una linda forma también de comentar cuáles han sido los productos que no me han gustado porque yo ya les digo, consumo bastante maquillaje ya que hago mucho contenido para redes. Más que nada YouTube. Pero bueno, eso primero y principal. Pueden ir a ver esos videos en el canal. Tienen una playlist directamente en mi canal de YouTube. La parte que dice playlist o listas de reproducción van al que dice hashtag productos que no volvería a comprar y ahí tienen absolutamente todos los videos. Y ahora sí, de la mano de este punto pues que yo haya dicho en X video de productos que no volvería a comprar que sinceramente un producto no lo volvería a comprar, que no me haya gustado. No significa que haya mentido en ese video. Significa tal vez que en ese momento mis gustos eran otros o que tal vez puntualmente los productos no los podía utilizar de X manera. Tuve que encontrarles otra vuelta. Tal vez de otra forma me funcionó mucho mejor. O tal vez para lo que puntualmente estaba especificado no me funcionaba. Entonces le busqué otro uso. Entonces hay que tener siempre en cuenta chicos que yo ahora haga este video y les diga este producto que no me gustó en su momento, hoy en día me encanta. No significa que haya mentido ni nada por el estilo. Yo soy una persona muy honesta y siempre les voy a decir lo que me parece un producto. Si me gusta o si no chicos. Pero bueno, por favor tengan en cuenta eso. Que ha pasado tiempo o que he utilizado los productos de otra manera hasta que les encontré la vuelta. Y de esa manera me gustan mucho. Así que bueno, lo último que les tengo que decir chicos es que este video va a estar dividido en dos partes. Porque tengo como 5 videos de productos que no volvería a comprar. Entonces revisé video por video. Hice un conjunto del 1, del 2 y me parece que del 3. Así que del 4 y del 5 también tengo productitos que me han gustado luego de utilizarlos un poco más de tiempo. Así que si este video llega a, no sé, digamos 100 likes se viene parte 2. O déjenlo en comentarios también. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar chicos. Voy a comenzar con los productitos del primer video. O algunos que tengo por acá. Los voy a ir agarrando medio al azar, depende. Pero, ¿quién nos acuerda de ese corrector de mi primer video? Que literalmente el primer video del canal fue producto que no volvería a comprar. De ese corrector Fields de Ruby Rose. Que yo decía que era lo más espantoso de este mundo porque era el desierto del Sahara más o menos. ¿Quién nos acuerda? Pues todos nos acuerdamos literalmente. ¿Qué les puedo decir chicos? Ese corrector hoy en día es de mis favoritos. Este es mi tercer Fields de Ruby Rose. Lo aprendí a utilizar chicos en menos cantidad. Utilizarlo rápido, fumarlo rápido. No dejarlo demasiado tiempo. Utilizarlo con el dedo, con una esponjita o con una brocha bien densita. También no sellarlo. Y algo que a mí me encanta de este corrector es comprarlo en un tono más clarito para iluminar. Creo que ese es el mejor truco que he conseguido. Este es el que yo tengo ahora mismo en uso. Es el Chantilly 10. Y la verdad que me encanta. Pero sí o sí lo utilizo para iluminar. Chicos, disculpen si miro un poquito por el costado. Es que tengo justo al espejo y voy viendo que el ángulo esté bien. Y se vean bien los productos. Pero bueno, este producto en cuestión lo amo chicos. Si bien es sequito y tal, tiene altísima cobertura. Me fascina para iluminar. Me encanta. Y no es necesario sellarlo. Lo único malo que siempre les menciono es esto. Siempre se le termina como rompiendo el aplicador. Ya les digo, este es mi tercero. Y siempre le pasa exactamente lo mismo. Pero chicos, la cobertura que tiene este producto es increíble. O sea, miren esta gotita ínfima que puse. Y todo lo que extiende. Aparte es de acabado mate. Pero si ustedes ponen tal vez un primer un poco más luminoso. O un buen contorno de ojos. O una buena preparación de piel. Esto se puede ver mucho más luminosito. Lo amo chicos. La verdad que hace mucho que les vengo diciendo lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Y ya se los he comentado en muchos videos. Pero creo que en esta temática de videos sí o sí tenía que salir chicos. Así que claro que me fascina. Lo recomiendo un montón. Y cuando se me termine, claro que me lo voy a volver a comprar. Me gustaría probar el tono Pudín 20. A ver qué onda. Porque tuve el 30. Y 2, 10. Pero bueno, hay que ver qué onda. También me gustaría mucho probarlo. También lo pueden utilizar de base si quieren. O para prebase de párpados. Yo lo utilizo un montón para prebase de párpados y corrector. Amo. Literal, amo, amo. Lo súper recomiendo. Otra cuestión que quiero mencionar es este iluminador. Que bueno, yo tenía dos. Y lo había mencionado un montón de veces. Que no me gustaba. Que me parecía pésimo. Y sí, el tono rosa me sigue pareciendo pésimo chicos. No había chance de usarlo ni de iluminador, ni de prebase, ni de nada. Pero este que es el tono 02 de los holographic highlight. De la marca DAPOP. Acá lo pueden ver. Me parece buenísimo para usarlo de prebase para rostro. Luminoso. Hoy lo traigo. Y miren como traigo esa piel, por favor. Me fascina. Es como una cremita chicos. Se me está por terminar esto directamente. Lo tengo en el proyecto 10 usos. Para iluminador como tal. No chicos, porque esto se quita enseguida. Literal. Pero para prebase queda así bien luminosita la piel. Y me gusta aplicarlo. Y arriba poner la base. Juntarlo todo. Y queda precioso. O sea, ahí pueden ver mi piel. Y yo ya estoy maquillada hace un montón de horas. Más o menos me estuve maquillando a las 12 del mediodía. Y son como para las 7 de la tarde. Saquen cuentas chicos. La verdad que me fascina. Lo recomiendo un montón. No sé si DAPOP todavía lo tendrá. Este que es el tono 02. O esta línea particularmente. Pero me encanta. Me encanta. Lo súper recomiendo. Y lo voy a extrañar la verdad. Pero bueno. Es un buen producto. No para iluminador como tal. Pero para primer iluminador. Recomiendo un montón. Otra cosa que quiero mencionar. Es esta paleta. Bueno, no esta paleta como tal. Porque esta paleta no existe. Esta es la paleta Cheek Play. Que la tenía en el Project Pan. Pero le pasé acá los productos. De la paleta Angel Spark. De Ruby Rose. Que a mí se me había roto. Y este empaque me queda más cómodo. Como es el mismo formato. Pude depotar. Y ponerlo acá. Directamente. Y la paleta Cheek Play. Que es la que tengo en el Project Pan. Lo puse en otro empaque. Que era donde tenía esto. Que se me hacía muy incómodo. Sinceramente. Ven. Ahora lo tengo en esta paletita. Que bueno. Esta paletita me es mucho más cómoda. Tenerla en una caja. Que no la muevo tanto y tal. Porque si se desprenden o tal. No pasa mucho. Y acá sumé un rubor de abón. Que bueno. Era el del Project Pan. Que pronto va a volver a entrar al Project Pan. Así que ya agarré. Y puse todo acá junto. Y esto lo tengo en el sector de Project Pan. Pero bueno. La cuestión es que esta paleta no existe como tal. Téngalo en cuenta. Pero este iluminador que tengo acá. Así que existe. Lo tenía en el Project Pan. Era el iluminador de Rosa. El Vaked Highlight. En el tono 02. Si no estoy mal. Les voy a dejar una fotita en pantalla. Y este producto. A mí antes no me gustaba demasiado. Porque se me hacía. Como que no brillaba tanto. Como que era medio natural. Pero. Le agarré mucho a la mano. Este producto es hermoso. O sea. Va muy bien. Con brochas de lustre. Con tipo. Brochita abanico. O ese estilo de brocha. Le sacas un brillo precioso. Y si bien. Se me hacía un poquito claro antes. Como que me dejaba muy blanca la zona. Mezclándolo con un iluminador. Un poquito más oscuro. O más doradito. Queda precioso. Literalmente. Entonces. Este producto. Me fascina. Y ya me lo terminé casi. O sea. Lo que me queda. Es esto. Que es lo que está prensado acá. Porque. Acá pueden ver. Como tengo el producto como tal. O sea. No sé. Yo no digo nada. Y lo digo todo. Chicos. Esto está en Project Pan. Y pueden ver. Lo que me queda. Es lo que les mostré en la paleta. Porque el resto. Pues. No existe más. El tono 02. Chicos. Muy lindo. La verdad que. Me ha gustado. Un montón. Así que también. Recomiendo mucho. Este iluminador. Chicos. Luego tengo por acá. Este producto. Que es de Natura. De la línea Faces. O Faces. No sé cómo se le dirá. Yo antes. Había dicho. Que no me parecían. La gran cosa. Estos labiales. Este también lo tenía en el Project Pan. Miren cómo está. Pero bueno. Lo pongo en forma ilustrativa. Chicos. Pero es el de Natura. De la línea Faces. Este tono ya no existe. Es el tono Queen Red. Tiene un espejito acá. Lo cual está bueno. Es cómodo. Lo que sí es medio chiquitín. Pero bueno. Tiene un pequeño espejito. Y eso está bueno. Pero lo que más me gusta de estos labiales. Ya sé que no a todo el mundo le va a gustar. Pero bueno. A mí puntualmente me gustó mucho esto. Que es un labial muy cremoso. Súper cremoso chicos. Literalmente súper súper cremosito. Y si bien transfiere. Como cualquier otro labial cremoso. Está muy cómodo. Me gusta un montón. Porque es bien pigmentado. Sí con efecto mate chicos. Pero es muy lindo. Literalmente súper súper cómodo. Es casi como un bálsamo. Con mucho mucho color. Y una fluidez. A la hora de pasarlo. Súper cómodo. No se dan una idea. Cómo me ha gustado este labial. Desfruté un montón usando lo de bálsamo a la noche. Y sinceramente me levantaba. Y no traía todo manchado. Que es algo que me pasa con algunos labiales. Cuando los uso de noche. Tipo bálsamo. Así que estos de Natura. Yo creí que no sé. Era un labial más del montón. Pero sinceramente los terminé disfrutando mucho mucho mucho. Bueno. Creo que es todo por el primer video. Si no estoy mal. Aunque tengo una paleta más. Pero la voy a mostrar después. Y ahora quiero mencionar estas bebés. Que estas ya vendrían del segundo video. Son estas sombras. Que ya están vacías las dos. Es más. Esta que es el tono 002. Son los Diamond Glow. De la línea Shine de Ruby. Esto ya no es la sombra. Esto es el empaque. Que lo reciclé para ponerle mi pegamento de pestaña. Entonces acá directamente tengo mi pegamento para las pestañitas. Pestañitas. Hoy traigo pestañas postizas también. Las pegué con este pegamento. Que lo tengo en este empaque. Súper cómodo. Porque el que tenía antes. Sigue haciendo el mismo pegamento. Pero lo traía en un tubito. Y como que no salía viendo el dispenser. Como que se secaba un poco. Y no llegaba a salir. Era un poco molesto. Entonces lo corté. Saqué todo. Y lo puse acá. Porque ya no lo había terminado. Esta es una sombra preciosa. Les dejó una toma en pantalla. Y esta otra. Es también de la línea Shine. Pero en el tono 004. Miren como está esto chicos. O sea esto está. Que no da más. Literalmente la reventé. Era una sombra preciosísima. Sinceramente muy hermosa. Y la disfruté un montón. Me la recontra terminé. Les voy a tratar de sacar un poquito. Para que puedan más o menos ver. Pero no tiene mucho chico ya esto. Va no tiene nada. Pero bueno. Para un swatch por lo menos. Es que esto. Yo lo compré como un labial líquido. Y no me gustaba como un labial líquido. Es más. Una persona en un video me dijo. Eso en labial no lo uses como sombra líquida. Y yo como. Dice Diamond Glow. No dice labial. Yo le doy el uso que yo quiero. Olvídate. Entonces. La verdad. Usándolas como sombras. Amo. Tienen muchos destellos súper preciosos. Esta es como media duocromática. Es como verde. Rojiza. No sé. Es preciosa. Y la otra era como. Un color cremita. Con destellos azules. Rosas. Medios violetitas. Era preciosa esa sombra. La verdad. Que me arrepiento un montón. De haberla puesto en el Project Pan. Porque ya no voy a conseguir algo así. Porque esta línea. Me parece que ya no existe. O ya no la traen más argentina. Por lo menos. O por lo menos. Yo no la he visto. Pero la verdad que. Son preciosas estas sombras. Líquidas. Las amo. Las amo. Y las extraño un montón. Les juro que si las vuelvo a ver. Me las vuelvo a comprar. Chicos. De verdad. Pero bueno. Continuamos. Sombras líquidas. Pues tengo por acá esto. Y esto no es una sombra líquida. Esto es un labial metálico. Pero esto es como todo. ¿No? Uno le encuentra. La función. Que mejor le queda. Esto es de Dapop. Es un labial metálico. En el tono 05. No les voy a mostrar. Porque esto ya. Creo que así no lo venden más. Pero creo que Dapop. Todavía tiene algún que otro labial. Así tipo metálico. Me encantan los labiales metálicos mate. Para usarlos de sombra de ojos. O sea. Acá pueden ver el swatch. Parece que no te dice nada. Pero cuando lo arrancas a esfumar. Empieza a desprender unos destellos. Rosas. Cobres. Dorados. Miren que belleza. Por favor. Medio húmedo. No sé. Es una cosa increíble. El festival de glitter. Que tiene esto. Y para los ojos. Es una locura. Chicos. Me fascina. Me fascina. Duran un montón. Son fáciles de utilizar. Por el maquillaje rápido. Te pones una sombrita ahí. Con un poquito de contorno. Haces una transición. Un labial de estos. Tipo sombrita líquida. Con el dedo. Listo. Tal vez un poquito de sombra negra. Para hacer un delineado de esfumado. Máscara de pestañas. Divina. Divina de la muerte. Literal. Recomiendo. Pero infinitamente. Que compren chicos. Este tipo de labiales metálicos. Y los usen como sombras líquidas. Son lo más. Desde que encontré este tip. No paro. Quiero todos los labiales líquidos. Metálicos del mundo. Más o menos. Me encantan. Me encantan. Me super encantan. Los super recomiendo. Estos de Dapop. Si no consiguen estos. Puede que tengan otro tipo de labiales metálicos. Pero los amo. Se los juro. Bueno. Después tengo por acá. Este producto. Que quien nos acuerda. De ese producto. Que me dejaba las cejas. Así gruesas. Negras. Más o menos. Espantosas. Que no lo sabía utilizar. Que tenía un empaque. Como una varita muy grande. ¿Quién nos acuerda? Pues todos nos acordamos. Brow Solution. De la marca Ruby Rose. En el tono. Dark este. No me gustaba. Para absolutamente nada. Porque ya les digo. Tiene un cepillo. Aplicador. Más grande que yo. Más o menos. Era imposible. Pero este producto. Hoy en día. Lo amo chicos. Miren como pigmenta. Esto así. No lo puedes utilizar. Lógicamente. Pero. Pero. Yo lo he utilizado un montón. Porque lo tenía en un Project Pan. No me lo terminé. Pues. Pero si lo usé mucho. 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 Es un estilo. Pomada líquida. Para que se den una idea. Y la verdad que. Lo amo. Tengo que. Decirle sinceramente. Que. No me gustaba. Para nada. Que era de los peores productos. Que había comprado. Pero. Una chica me dejó en un comentario. Que no sé. El nombre de esta chica. Pero. Le agradezco tanto. El comentario que me dejó. Que era. Básicamente. Ailu. Usa un delineador. Que ya no te. Funcione bien. Como en fibra. Como en pluma. Digamos. Y con la puntita. Anda agarrando el producto. Y aplicalo. Y yo tenía justo. Este delineador. Que me había comprado. El power stay de abón. Que es una mierda. O sea. Así como es. Pésimo. Tiene como. Esta puntita. Esto lo pinta chicos. O sea. Esto es la porquería más grande. Que probé en mi vida. Hice un video. De reseñando feo en el canal. Y esto es pésimo. Literal. En el video. Más lo vió. Me gustó. Pero fue la primera aplicación. Y estaba como. Eh. Tiene ya después de la siguiente aplicación. Una mierda. Ya no andaba. Literalmente. Ya no anda. Es pésimo. Pero el aplicador me encanta. Porque es súper preciso. Para aplicar este producto de Ruby Rose. De esa manera. Lo he usado a montones. Literal. Me fascina. Utilizarlo. De esa forma. Y bueno. Por lo menos. Utilizo el aplicador este. Para algo. Así que chicos. Les recomiendo. Una banda. Esto. Sé que sí lo pueden conseguir. Es buenísimo. Es buenísimo. Y aparte. Es a prueba. De todo. Es a prueba de agua. Esto. No saben. No saben. No saben. Hasta la peleta me he metido. Y no se me ha movido las cejas. Se lo juro. Es buenísimo. Ok. Chicos. Tengo dos productitos más. No sé por cuál continuar. Bueno. Creo que voy a ir por esta paleta. Que es una paleta. Que yo. En el primer video. Les dije. A ver. No estaba mal. Pero que había que trabajarla mucho. Esta es de Pink 21. No les muestro mucho el empaque. Porque está borrada. Pero es la paleta. Show and Wild. No la van a conseguir ya. Pero pueden conseguir cosas similares. En Pink 21. Pueden ver que está re baqueteada. Y esta paleta. Lo que yo les decía. En ese momento. Es que. Sinceramente. Me parecía como que me. Como que. Si bien podías lograr algunos maquillajes. Tenías que darle mucho. 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 En fácil. Mucho trabajo. Básicamente. Y que yo tenía sombras mejores. Es cierto. Tengo sombras mejores. No voy a mentirles. Pero. Esta es una paleta que está muy bien. O sea. Si bien no es la mejor calidad del mundo. Está bastante bien. Lo que son. Tonos satinados. Si son medio medio. Pero las mate van bastante. Bastante bien. Igual las satinadas. Si las laburas un poco. Podés sacar un lindo maquillaje. No te voy a mentir. Es más. Hoy parece que yo voy maquillada con. No sé. Fenty Beauty. Más o menos. Rape Beauty. O. No sé. Howlabs. Pero no chicos. Hoy me maquillé con esta paleta de Pink 21. Y quiero que aprecien. Como traigo los ojos. Ahí hice un poquito de zoom. Para que puedan ver. Todo esto. Lo hice mayoritariamente. Con la paleta de Pink 21. Después usé una de todo moda. Pero. Todo lo que son. Los colores de acá arriba. Es todo Pink 21. Con esta paleta de Pink 21. Que yo en su momento les dije. Es que hay que laburarla demasiado. Y si es cierto. O sea. Si hay que darle. Una ayudadita. A los tonos. Pero tampoco. Es que sea una mala paleta. Yo en su momento. Dije. Bueno. Capaz no la volvería a comprar. No sé. Pero hoy en día. Les puedo decir que sí chicos. La compraría. Claro que sí. Pink 21. Por sí. Me parece una buena marca. Económica. Y que te brinda todos estos colores. Y buena calidad. O sea. Si bien no es. Lo mejor. Lo que son los tonos brillosos. Son satinados lindos chicos. Me hice un lindo lindo maquillaje. Con esta paleta. Y me encanta. La tengo en el Project Pan ahora. En la rotación de paletas. Y la disfruto un montón. Así que. Claro que se las recomiendo. Sí, sí. En su momento estaba como media dudosa. Pero ahora sí que sí que sí. Claro que sí. Y bueno. Lo último. Que esto ha sido. El amor de mi vida. Más o menos. Y quiero hacerte el amor. Pero el amor de mi vida. Bueno. Así más o menos chicos. Pues este labial de Miss Lara. Sí. Ese labial que yo le di duro y parejo. Con que era pésimo. Con que no me gustaba. Con que no sé qué. Con que no sé cuánto. Este que tengo por acá. Este es en el tono 05 chicos. Me lo terminé. Lo puse en un Project Pan. Y me lo terminé. No saben cómo me ha gustado este producto. Se ve de esta manera. Me lo quiero volver a comprar. Este. Y todos los tonos que hayan. Claro que sí. Tonos 05. No tiene nada. Creo que ni para hacer un swatch. Tiene. Hasta le saqué el filtro ahí. Pero se puede ver perfectamente. Bueno. Sí. Le queda muy poquito para hacer un swatch. Esto es lo más lindo que vas a probar. Es como un bálsamo. Súper cómodo. Con color. Si vos te aplicás un poquito nada más. Queda súper natural. Literal que parece como tu labio mejorado el color. Una cosa preciosa. Súper puntuoso. Como una manteca. Para que te des una idea. Súper gustoso. Es como tener constantemente un gloss. Pero con una linda duración. O sea. Literal. Una muy linda duración. Para el tipo de formulación que tiene. Yo me quedaba como que. O sea. No es una tinta chicos. Pero tengan en cuenta que. Duraba bastante. Siendo que. No es un producto mate. Ni líquido mate. Ni nada. O sea. Ni siquiera efecto mate. Es como un lip clay. Como un bálsamo. Con bastante color. Súper cómodo. Súper gustoso. En los labios. Me fascinó chicos. Me fascinó. Lo amé. Lo reventé. Quiero 20 más. Aunque ahora de momento. No sé dónde comprarlo. Pero lo necesito. Como que me llamo Ailén. Literal. Pero bueno chicos. Ahora sí. Esto es todo por mi parte. Como siempre. Te agradezco un montón. Que me hayas acompañado hasta el final. Por favor. Coméntame. Que te pareció este video. Y decime. Si te interesa una parte 2. Déjame tu like. También. Ya sabes. Que me podés decir lo que quieras. Que siempre te lo tengo. Te contesto. Con la mejor onda. Como siempre. Por acá abajo. Te dejo el link directo. A mi cafecito. Y a mis redes sociales. Para los que me quieran ir a seguir. Por allá. Y también les aparece por acá. En pantalla. Como siempre. Y ahora sí. Como último. Pero no menos importante. Pues los invito. A que se suscriban a este canal. Y activen la campanita. Así que YouTube. Les avisa cada vez que estamos subiendo un nuevo video. Gente. Por favor. Así que nos vemos. Como siempre. Todos los martes. Y los viernes. A las 10 de la noche. Horario Argentina. Adiós. 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 Adiós.